El día de hoy para el Colegio de Filosofía y Letras y en general para la comunidad universitaria es un honor tener la presencia de uno de los filósofos más importantes a nivel Latinoamérica y del siglo XX, el doctor Enrique Dussel. Agradecemos la presencia de los consejos académico y universitario, igualmente agradecemos la presencia de la comunidad estudiantil y sin duda también agradecemos la presencia de estudiantes y docentes de otras universidades que nos acompañan aquí en el auditorio y también en el sotocoro. Muchas gracias, sean bienvenidos. Sin mayor preámbulo yo quisiera cederle la palabra a la rectora de la universidad, de la maestra Carmen Beatriz López Portillo, para que le dé un mensaje de bienvenida al doctor en su conferencia Estética en la Modernidad. Doctor Enrique Dussel, comunidad del claustro, miembros del consejo universitario y académico, estudiantes de otras universidades, sean todos ustedes muy bienvenidos. Es un honor para nuestra casa de estudios contar hoy con la presencia del doctor Enrique Dussel, sin duda uno de los filósofos más importantes de nuestro país, sin duda, y del mundo. Y a mí lo que me pasa cuando tengo el privilegio de encontrarme con alguien como don Enrique, lo que me nacen son preguntas. Y en un espacio como este, en un espacio universitario, que es el espacio de la interrogación, justamente lo que nacen son interrogantes. Estaría muy bien que apagaran sus aparatitos. Muchas gracias. Quiero empezar muy brevemente citando a Octavio Paz. En el espejo de la música, las constelaciones se miran antes de disiparse. El espejo se abisma en sí mismo, anegado de claridad, hasta anularse en un reflejo. Los espacios fluyen y se despeñan bajo la mirada del tiempo petrificado. Las presencias son llamas, las llamas son tigres. Los tigres se han vuelto olas, cascada de transfiguraciones, cascada de repeticiones, trampas del tiempo. Hay que darle su ración de lumbre a la naturaleza hambrienta. Hay que agitar la sonaja de las rimas para engañar al tiempo y despertar al alma. Hay que plantar ojos en la plaza. Hay que regar los parques con risa solar y lunar. Hay que aprender la tonada de Adán, el solo de la flauta del fémur. Hay que construir sobre este espacio inestable la casa de la mirada, la casa del aire y de agua, donde la música duerme, el fuego vela y pinta el poeta. Y ahora algunas preguntas, tal vez para provocar a don Enrique, en este espacio que decimos que es el claustro, la casa de las interrogaciones. Hay respuesta al enigma de la creación. El arte es mero trabajo técnico, es el arte una operación irracional que se cumple al margen de la verdad. El arte influye en el ser. Es el arte la manera en que el ser humano se aproxima a la realidad, en que se familiariza con ella. Es una actividad superflua que se da después de cubrir las necesidades básicas. Es el arte el lazo entre lo real y lo imaginario, altera lo real. Depende el arte de la intención del artista o del observador. Existe un deber ser artístico en el arte. El valor estético está referido a lo necesario o a lo posible. Es el valor estético un valor trascendente o inmanente. Es el arte una experiencia vital única. Puede definirse el arte como armonía, equilibrio, unidad. ¿Cómo se reconocen? Es el arte una expresión autobiográfica. La experiencia estética radica en intelegir la esencia de la cosa. ¿Hay algo así como la esencia de la cosa? ¿Es esto posible? ¿Cómo se reconocen? Se trata de un proceso intelectivo, volitivo, intuitivo. Es el arte el cuestionamiento de la relación significante-significado. En fin, son muchas, muchas preguntas que le dejaré a don Enrique para que tal vez algún día tengamos oportunidad de platicarlas. Y bueno, le dejo a don Enrique en su casa, en esta casa de las interrogaciones, en este claustro, en donde Sor Juana supo unir la vida y el pensamiento, la palabra y su compromiso en este lugar en donde ella hizo la defensa de la palabra y del conocimiento y en donde pensó la verdad como esa tarea de faetón que si bien nunca alcanza su objetivo, ella lo defiende porque bien merece la pena. Muchísimas gracias, don Enrique. Muy bienvenido a este claustro. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Antes de darle la palabra al doctor Dussel, me permito leer una breve semblanza. Enrique Dussel nace el 24 de diciembre de 1934 en el pueblo de La Paz, Mendoza, en Argentina. Exiliado político desde 1975 en México, hoy ciudadano mexicano, es profesor en el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, en Argentina. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Historia en la Sorbonne de París. Y una licencia en Teología en París y Münster. Ha obtenido el doctorado Honoris Causa en Freiburg, en Suiza, en la Universidad de San Andrés, en Bolivia, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Colombia, y en la Universidad Nacional de General San Martín, en Argentina. En el 2015, la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Argentina, le otorgó el reconocimiento de visitante ilustre, fundador, con otros, del Movimiento Filosofía de la Liberación, movimiento filosófico que pone en el centro la función mediadora de las ciencias humanas. Ha mantenido diálogo con filósofos como Carl Otto Appel, Gianni Batimo, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Emanuel Levinas y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos en más de seis idiomas, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX, que ha contribuido en la construcción de una filosofía comprometida. En el año 2013, fue nombrado miembro del Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas, y se le otorgó la distinción de investigador nacional emérito por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Fue rector interino 2013-2014 de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México y trabaja especialmente en el campo de la ética y la filosofía política. Bienvenido, doctor. Perdón. Me lo pone acá atrás. Me pone acá atrás. Me pone acá atrás. Bueno, agradezco mucho esta invitación para tener que exponer algunas ideas sobre la estética. Como dijo mi colega, soy más bien especialista por las obras en ética, política, filosofía sistemática, pero nunca he aparecido como alguien que trabaje la estética. Pero esta oportunidad que me han dado por la invitación me ha hecho repasar ideas y sobre todo, pues, en este contexto de claustro de aquella gran mujer Sor Juana que se liberó de los hombres y entre otras causas eso habrá sido parte de su vocación de no casarse en su época. Pero yo siempre digo pues al fin le tocó un hombre al final que se fue un obispo y le amargó sus últimos días también. O decir que no pudo librarse del todo de ese machismo que es tan frecuente en nuestro mundo. Sor Juana es una enorme pensadora yo diría filósofa pero es al mismo tiempo una mística y también una gran feminista. todo eso va a estar al fondo también de mi exposición hoy. Y aunque no lo he expresado en ninguna de mis obras yo diría soy un hombre de bellas artes. Cuando era niño seis años siete años yo pensaba ser pintor y arquitecto y lo que me apasionaba era pintar en acuarela. Y entonces en mi provincia había los domingos un tranvía que pasaba y los maestros de bellas artes recogían niños que nos subíamos a un tranvía y éramos como unos cincuenta e íbamos a un parque muy hermoso tan bien diseñado que cuando hace poco lo vi de nuevo todavía guarda sus proporciones los que idearon aquel parque sabían el crecimiento máximo de los árboles y entonces ha guardado su fisonomía durante casi un siglo. Ese parque contra las montañas eran el motivo continuo de mis acuarelas y entonces para mí la pintura el dibujo el arte fue muy importante. A los trece años estando en la secundaria me escribí en la escuela de bellas artes por la tarde y a la mañana de siete a once iba a la escuela a la una pero a la tarde de cinco a nueve otras cuatro horas iba a pintar a bellas artes y recibí clases de historia del arte de trece catorce quince años y luego me metía en la biblioteca del barrio que había buenas bibliotecas y me ponía a ver la historia del arte por ejemplo de Piyuan era una gran historia y ahí estaba yo entre los egipcios y Asilios y en Grecia y en la edad media y en el nacimiento eso todo lo vi antes de mis dieciocho años cuando yo veo a veces muchachos jóvenes digo yo a su edad ya dominaba la historia del arte era muy notable la formación que recibí de tal manera que cuando ya llegué al bachillerato al final a la prepa y elegí elegí filosofía y entonces dejé la pintura y el arte porque me dije yo iba a ser un profesional pero no quiero ser un amateur así que nunca más tomé un pincel o un lápiz pero ahí está esperando el tratado de la estética del cual le quiero ahora dar algunas ideas pero de todas las artes yo tengo especialmente una prioridad visual sobre todo el arte de la pintura y después del paisaje y de la arquitectura es lo que más me ha siempre llamado la atención de ahí que terminando mi licenciatura en filosofía tomé un barco y me fui de becario primero a España atravesé el Atlántico cuatro veces en barco antes del avión pero lo que me interesaba era ver las grandes obras que decirle el prado con una historia tremenda de la arquitectura ahí estaba entre otros los flamencos Rembrandt y para mí era el pintor por excelencia del barroco y que yo quería mucho imitar y de España después me tocó ir al medio oriente pero siempre en todos los lugares lo que me llamaba la atención era por ejemplo en Israel donde estuve dos años la mezquita do mar el templo las grandes obras del medio oriente no se imaginan lo que uno puede sufrir ver que estén destruyendo a Palmira y a Alepo ciudades bellísimas de la antigüedad que las vi primero en fotos y después las vi en la realidad de tal manera que yo un poco como un aventurero buscando estas grandes obras de la humanidad en el medio oriente en Jordania en Israel en el Líbano en Egipto y en otros países de la región pero después de retorno ya de mis estudios en Europa me tocó toda América Latina una época muy importante de la filosofía de la liberación en los años 67 68 adelante y entonces se abrieron todas nuestras culturas milenarias azteca y maya e inca y entonces Cusco una ciudad tremenda bellísima y tantas otras en nuestro continente pero después por avatares por congresos por movimientos me tocó también ir al África y ver entonces otras realidades sobre todo en el Magreb y en el Cairo y en otras regiones y por último en unos encuentros que tuvimos durante años en el Asia ya visitar más lejos la India la China y al fin el mundo se hizo chico en el sentido que tenía imágenes veía las obras de arte que mi niñez había visto imágenes las había ido viendo en su realidad viendo la temperatura en los lugares donde esos lugares se construyeron el olor de sus flores y la vida de sus pueblos de tal manera que se me presentó lo que había visto en mi niñez presentemente por eso entonces la estética es un acceso a lo que hablaba hace un momento la colega del tema de la belleza y casi siempre que se habla de estética se elude un tanto porque no se sabe atacar el tema o es decir entrar al tema que es la belleza ¿por qué la belleza es tan importante? miren es interesante Darwin que escribió sobre el origen de las especies y vio que el órgano era realizado por la función y demás en su gran tratado sobre la evolución sin embargo tiene uno más grande en que dice que el hilo conductor de evolución fue la belleza y toma el caso del pavo real el pavo real es un macho no es una hembra tiene una cola gigantesca pero de una belleza impresionante tiene unas plumas largas unas decoraciones si ustedes quieren unos dibujos en sus en sus plumas y a qué tanto esplendor y por qué despliega esa belleza la despliega ante hembras que no son nada bellas son más bien feitas en este caso lo inverso que en el caso nuestro de la especie del homo sapiens ¿qué hace el pavo real? y entonces Darwin dice la evolución de las especies se hace a través de la belleza ¿qué hace un primavera cuando canta y canta y canta y tiene un hermoso sonido de su canto? ¿qué está haciendo? ¿qué hace un sapo? mire feo pero cuando croa y saca todo su pulmón de barítono y da sonidos tan impresionantes está cautivando a la hembra y la hembra elige entre los más bellos y al fin se aparea con ellos y por eso dice Darwin es por la elección de lo más bello que la evolución ha podido ir creciendo miren qué extraño argumento de Darwin pues sí yo creo que la belleza va al fondo de la realidad ustedes saben que los clásicos decían que había tres maneras de abordar la realidad le llamaban los trascendentales o es decir lo que tiene que estar presente en cualquier cosa real el ser el bien y la belleza o es decir el ser es el contenido de la cosa el bien sería el valor pero llegado ya al caso del ser humano donde el bien ya no es simplemente un dato objetivo sino que es un manejo subjetivo es el momento en que la vida llega no sólo a tener conciencia de la realidad sino autoconciencia y en el ser humano somos la única especie que existe en la tierra y por ahora en el universo porque no conocemos que haya vida en algún otro lugar y de haber quizás nunca llegaremos porque están a millones de años luz acuérdense que es un año luz 300.050 kilómetros por segundo miren si esos 350.000 kilómetros lo multiplican por 60 para un minuto y por 60 para una hora y 24 para un día y 360 días para un año miren miren qué cantidad de millones y millones de kilómetros hace la luz en un año y los lugares más próximos que podría haber vida están a millones de años luz nunca llegará la humanidad a ningún lugar donde haya vida porque morirá antes la vida está en la tierra y cuando llega la autoconciencia el ser humano el Homo Sapiens hace 150.000 años hace poquito recibe la vida como responsabilidad de ahí que podemos destruir la vida somos los únicos los demás son vivientes no sabe que viven y tampoco la pueden destruir el ser humano es el único que recibe la vida a cargo pero que la puede destruir y estamos a cortos pasos de destruir en la tierra los seres humanos pero el bien que tiene que ver con la ética y la política es recibir la vida como responsabilidad y hacer que el viviente viva pero también puede hacer que el viviente muera es muy importante la ética la política pero que tiene que ver la belleza con la vida la belleza la estética es el gozo de la vida no es ni la realidad de la vida ni la responsabilidad por la vida sino el impacto subjetivo que aquello que hace posible la vida toca en su sensitividad al sujeto es la alegría de vivir y en cierta manera es el cumplimiento del ser y del bien o es decir es el cumplimiento de la ontología y la ética como estética que empieza por ser la belleza natural que sigue siendo la belleza cultural y que termina en la mística recordándonos a Sor Juana Inés de la Cruz que también era una mística hay una relación la haré ver después para mí entonces hay una razón teórica que descubre el ser las ciencias y demás hay una razón práctica que es la que descubre la ética la política y las ciencias sociales pero hay una razón fáctica de factibilidad poética que los griegos llamaban poiesis y de ahí viene poesía y viene lo poético y yo le llamo lo poético intuiciones en torno al concepto de lo real que le adjudicas al no ser de qué características tiene esta realidad que le adjudicas al no ser más despacio retúmbala y no lo escucho bien en la distinción que haces entre el ser y el no ser y en tu afirmación de que el no ser es lo real qué características tiene esta realidad del no ser qué es esta realidad propia del no ser esa sería la primera la segunda si hay tiempo después hace otra el norte es una metáfora pero es una metáfora geográfica porque Europa está al norte del Mediterráneo Estados Unidos está al norte de América es la cultura que llamamos moderna características de eso bueno sería todo un curso la modernidad hay que preguntarse primero cuándo nació y decir cuándo nació es ya decir muchísimo porque hay disputas cerca de este punto algunos piensan que la modernidad empezó en el siglo XIII en Europa otros creen que perdón no cerré mi celular al comienzo ahora sí yo tengo una visión igual que algunos un grupo el grupo que llamamos la descolonización epistemológica es muy importante el hecho de la modernidad para entender que es el norte su historia en el 1492 que para mí es el origen de la modernidad Europa era un pequeño mundo de unos 70 millones de habitantes que estaba sitiado del este por el imperio otomano que estuvo junto a los muros de Viena hasta 1688 no fue muy lejos sino muy recientes y la toma de Granada fue este año en enero y todo el mundo árabe estaba en Marruecos estaba en el mundo Fatimita egipcio estaba en la parte mesopotámica y justamente Bagdad era el centro del mundo el que hemos destruido en el siglo 21 porque los bárbaros no conocen la historia y se atrevieron a destruir una ciudad que sería algo así como si destruyéramos al mismo tiempo Roma París Berlín y Londres de un golpe los europeos sentirían eso pues Bagdad era el centro del mundo que conectaba al imperio otomano que ocupaba todo el norte toda esta región y después estaba Afganistán estaban los canatos en la India y los sultanatos en Indochina hasta Mindanao en este año los árabes iban o los musulmanes del Atlántico al Pacífico la China estaba aquí y la India estaba aquí pero los musulmanes conectaban Istambul Constantinopla con el Cairo con el mundo hindú y con el mundo chino estaban en el centro el mundo árabe era el centro y Europa era un mundo subdesarrollado periférico bárbaro era la edad media del siglo séptimo que los árabes se expandieron hasta el siglo XV que quien desbloquea Europa España y Portugal y entonces descubren el Atlántico más que América y con el descubrimiento del Atlántico los portugueses van al sur del África y llegan hasta Japón y ahora de pronto los árabes que eran el centro se quedan rodeados por los europeos y ahí empieza la modernidad ahora creemos que los europeos inventan todo no lo toman de los árabes y de los chinos los chinos empiezan la revolución industrial antes que Inglaterra nosotros usamos los números árabes porque los grandes matemáticos eran los árabes antes de Newton y ellos fueron los que hicieron todo entonces la modernidad es cuando Europa empieza a ser centro pero gracias América a la plata de América con la cual entonces entran en una nueva edad del mundo desde 1492 Europa hasta ahora y después de la segunda guerra mundial Estados Unidos lo reemplaza y americaniza Europa ¿cuáles son las notas generales de esa modernidad? muchas en la estética sería bueno indicarlas antropológicamente es un yo como fundamento yo pienso el yo de Hobbes de Locke la comunidad se pierde y aparece el yo pero a su vez es un yo relacionado a un mercado Adam Smith propone al mercado como solución de una aporía ética y entonces surge el capitalismo pero surge el liberalismo y surge todo eso que sabemos que es la modernidad pero en gran parte cada una de esas ideas la fue tomando o de China o de la India o del mundo árabe y hay un gran autor de Cambridge Jack Woody que estuvo 10 años en África y eso le advirtió temas que se llama The Teufel History el robo de la historia los europeos se informan sobre otras culturas como un archivo de la computadora lo leen lo estudian lo incorporan y después taca lo desconecta y por último lo denigran y entonces dicen despotismo oriental habiendo aprendido todo de la China la China había descubierto el papel en el siglo VI la imprenta en el VIII imprimía libros en el IX papel moneda en el X tenía el acero tenía los únicos productos del mercado mundial toda la aristocracia del mundo comía con la porcelana toda la aristocracia del mundo se vestía con vestidos de seda la China era el centro y el Hindostán el comercio mundial tenía su centro aquí entre la India y la China Europa no le podía vender a ese mercado nada podía comprar con él la plata americana y el barroco era el fruto de la plata la plata permitió construir todos estos templos pero el que moría en el fondo de las minas eran los indios como dice un obispo de Bolivia el primero domingo de Santo Tomás hace cuatro años que para acabar de perderse esta tierra se descubrió una boca del infierno por la cual los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios y es una mina de plata que se llama Potosí descubrierte en 1546 al mismo tiempo que Zacatecas el obispo escribía en 1550 la plata en el nuevo oro y entonces la plata empobrece al mundo árabe y surge Europa como centro eso vamos a llamar la modernidad y va a crecer y crecer hasta hoy hoy está en plena crisis se ve Trump y crisis de aquí allá pero hay que considerar esto en relación a la China porque hoy ya la China es el primer productor de mercancías del mundo a superar Estados Unidos es un milagro no si del año 400 hasta el 1800 los chinos estaban más avanzados en tecnología que la Europa toda la marinaria ah se me cayó el aparatito bueno salió de China hobson un autor muestra uno por uno la tecnología agrícola china es la que influye a la revolución industrial agrícola en Inglaterra Leonardo da Vinci el gran renacentista hace dibujos de máquinas de paracaídas de engranajes de Dick muchas cosas y dice uy Leonardo es un genio tecnológico está copiando una enciclopedia tecnológica de China publicada un siglo antes en papel Menzi lo muestra fotos de la enciclopedia china y los dibujos de Leonardo da Vinci entonces desconocemos las otras culturas no sabemos cómo la modernidad se atrapó todo eso el individualismo el capitalismo el liberalismo todo esto forma parte de esa modernidad hoy en crisis la representación está en crisis en todas partes en la política la representación se divide del pueblo no responde más a la gente se corrompe esto no es México solo es en Estados Unidos pero también es en España y es en en todo el mundo entonces hay que hacer un nuevo sistema político representativo hay que reconstruir la comunidad en fin usted me ha hecho una pregunta no para una conferencia sino para un curso estamos al fin de la modernidad según mi hipótesis en una crisis mucho más profunda que la gente cree el hecho de que se estén derritiendo los hielos del polo sur y el enorme depósito de hielo se derrita y suba la temperatura de la tierra de un grado irreversible y se extinga el ser humano a corto plazo uno o dos siglos no es una cosa posible es algo que ya ha comenzado si no le echamos freno como dice Walter Benjamin este es un signo también de la estética porque cuando hablo de que la mediación se impone como bella nosotros también hemos destituido la naturaleza de su sacralidad explotamos la naturaleza compramos un terreno vendemos un terreno no le damos importancia el aumento de la tasa de ganancia es más importante que el aumento de la vida y bueno la naturaleza se va a cobrar nos va a eliminar van a quedar carachas en medio de los templos barrocos entre uno o dos siglos cuando la humanidad ya ha desaparecido si no cambiamos el proyecto pero eso supone justamente un descolonizarnos de una modernidad que ha producido cosas fantásticas en tecnología y no hay que abandonarlas hay que saber qué elegir pero desde el criterio vida no el criterio aumento de tasa de ganancia porque si el capital es el horizonte miren lo que hace Trump él rodeado de millonarios va a ser un desastre porque el criterio es aumentar los millones pero para quién el otro día Héctor Díaz Polanco daba una conferencia sobre la globalización hace 20 años decíamos 20% de la humanidad tiene los bienes del 80% hace 10 años decíamos el 10% de la humanidad tiene los bienes del 90% hace poquito dijeron el 1% tiene los bienes del 99% ahora 8 grandes millonarios tienen más bienes que 3200 millones de seres humanos se va concentrando ¿puede seguir esa concentración? no puede va a explotar entonces hay que verlo a la luz de la historia en el largo plazo estamos en un proceso de explosión tecnológica destructiva y la vida no es el criterio ni de la ética ni de la política ni del desarrollo de la humanidad ni de la estética porque aún el arte se ha contabilizado en cuántos millones de dólares se vende una obra de Picasso o de Toledo y ya también estamos perdiendo el sentido del arte mismo no sé si respondí a la insinuación ¿qué significa eso de la modernidad? uy significa un problema mayor porque los postmodernos quisieron hacer una crítica a la modernidad pero son modernos y son eurocéntricos hacen una crítica interna pero no salen de Europa si me pongo en la piel de un afro de Kenia entonces sí que veo la modernidad muy distinta y eso es lo que tenemos que hacerla verla desde Chiapas ahí se ve más claro qué es la modernidad y entonces tenemos que salvar la humanidad y salvar la humanidad es poner otros criterios éticos y políticos y estéticos y de género y de raza y culturales y etcétera para empezar a tener un postulado de una civilización que haga posible la vida en la tierra y no está fácil porque ya estamos encaminados al suicidio y cada año que va pasando van a suponer miles de años para reponer lo que estamos destruyendo para que vuelva a acumularse el hielo de los polos van a pasar millares de años y ahora anualmente lo estamos derritiendo ese es un signo así de cómo estamos no soy pesimista creo en el ser humano porque es una expresión de la vida y espero como diría Ernst Bloch que la vida triunfe pero quizás triunfa algún sistema económico que no se basa en la vida sino en el aumento de la tasa de ganancia y entonces es un principio mortal yo soy larguero para responder y podrían haber habido otras preguntas pero cada uno me sugiere un mundo y se me hace largo entonces creo que hasta aquí no más porque tengo otra obligación enseguida pero muy contento de haber estado en este claustro de la gran Sor Juana un